¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de este vídeo de la Fashion Week de Madrid, ya sabéis que he estado esta semana allí y la verdad es que ha sido maravilloso. Así que si quieres descubrir todo lo que he visto en esta Fashion Week, te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Y también te invito a que te quedes hasta el final porque hoy voy a hacer un sorteo súper especial con un obsequio que he recibido de un diseñador de alta costura que os voy a regalar. Así que si quieres descubrir cómo puedes participar en el sorteo, te invito a que te quedes y veas el vídeo hasta el final. Así que ya, sin más violación, ¡dentro vídeo! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? Nada, ya estoy aquí. La verdad es que he llegado sorprendentemente pronto porque ya sabéis que soy súper tardona. Pero bueno, he llegado media hora antes del desfile. El desfile es a las 12 y media, ahora son las 12. Y ahora estoy como en la sala central que está llena como de expositorios que de hecho os voy a llevar conmigo ahora a dar un paseíto que lo veáis bien porque hay muchas cosas muy chulas. Aquí por ejemplo hay uno de L'Oréal, que es de Mercedes, por ahí hay uno de Dorcio. Bueno, hay un montón de cositas súper interesantes. Y nadie voy vestida, voy tal que así. Luego os enseño mejor el look porque Román no ha podido entrar, con lo cual cuando salga pues ya me haré fotos y vídeos y de todo y me veréis bien el look. Pero bueno, os he hecho caso y me he puesto este conjunto tan bonito que luego os lo explico mejor, pero me encanta. Y me he puesto el lazo detrás que la verdad es que no lo veía muy claro, pero he dicho, va, ya que venimos a la Fashion Week pues me pongo un poquito más en el mood. Y me he puesto el lazo que creo que queda muy bonito con la brusa porque también tiene lazos. Nada, no sé si me estáis escuchando, ¿no? Porque hay un poquito de ruido. Pero bueno, así que nada, voy a dar una vuelta a acabar de ver todo esto que es precioso. Mirad que bonito. Y nada, ya nos va a gustar el destino que la verdad es que estoy muy nerviosa porque es el primero. Y nada, ya nos va a gustar. ¡Suscríbete al canal! Y nada, acabo de escribir el destino de San Luis Sánchez. Les tengo que decir que me ha maravillado. O sea, me ha encantado toda la colección. Era increíble, un detalle espectacular. Y bueno, cogiendo ideas para hacerme un traje de noche entre los dos solo. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz. Ha sido una experiencia maravillosa. Y este es el primer desfile con lo cual no quiero pensar lo que nos depara en estos días porque este ya me ha encantado. Y estoy muy feliz, la verdad es que estoy muy muy contenta. Y ansiosa por ver el resto de colecciones que van a presentarnos. Pero bueno, ya os digo que de momento esta me ha maravillado, me ha encantado. Y además os tengo que decir que he tenido mi momento fan. Me he hecho una foto con Raquel Sánchez Silva, que sabéis que es la presentadora de Maestros de la Postura, que me encanta. Y bueno, súper simpática, muy maja. Y luego también ha sido muy divertido porque a mí me habían dado asiento en la primera fila. Y resulta que estaba justo enfrente, en primera, estaba J.D. Mitchell y Raquel Sánchez Silva sentadas ahí. Entonces ha venido toda la prensa, les empecé a ver fotos, vídeos y tal. Y yo estaba como detrás justo. Y estaba ahí como aguantando la compostura, así que igual me veréis por la tele porque estaré detrás de ellas. Así que ha sido muy divertido y gracioso. Y nada, la verdad es que muy feliz, muy contenta. Y bueno, ahora ya pues aprovechar a disfrutar el día por Madrid porque aún queda mucho día por delante. Así que os voy llevando conmigo. Chicas, nada, que os voy a explicar el look que llevo porque no he tenido tiempo antes de hacerlo. Así que os cuento un poquito. Mirad, por un lado llevo esta blusa, que es maravillosa, mirad qué chula que es. Es con lazitos y tiene como extras bordados. Es una pasada. Es de una colección cápsula que hicieron de Jean-Baptiste Cavalli por H&L. Luego también llevo este clutch negro, que es de Gucci, chiquitito, que es básico fundamental. Después llevo los palazos de mi colección, negros, que también los tengo en blanco, pero me llevo los negros. Y luego llevo las sandalias de Jean-Baptiste Cavalli. Pues nada, este ha sido el primer look escogido. Así que mañana tenemos otro desfile. Ya veréis qué look me pongo, que de hecho todos los looks que me voy a poner son los que os enseñé el otro día en el último vídeo de eligiendo looks para la Fashion Week. Pues bueno, no me los he llevado todos porque ya visteis que os enseñé un montón. Pero todos los que salen ahí, pues son los que me voy a poner estos días. Así que nada, estad atentas y vamos a hacer un poquito de quinielas a ver qué pensáis que me voy a poner para mañana. Para que mañana toque Yolantris. Yolantris. Bueno, pues ya estamos de recogida, volviendo para el coche. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Mirad qué bonito todo esto. Y nada, comentaros que estoy a la caza de unos zapatos burdeos. Ya sabéis que me quedé aquellos de Zara. Pero no lo acabo de ver claro y como me he impresionado, pues quizás los devuelvo, no los he encontrado otros que me gusten más. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué pasaron? El caso es que me he probado varios zapatos, sobre todo he visto unos que me han enamorado, que de hecho ya tengo fichados hace un tiempo, que son de cerragamo. Y la cosa es que aquí tienen los zapatos y el bolso conjunto. O sea, me muero, me encantan. Y entonces tengo dudas porque el bolso por un lado es como de piel así ilícita. También no tenían granulada, pero era otro modelo, que ya os lo dejaré que lo veáis por aquí o lo que sea. Y luego los zapatos son como de piel de charol, pero estampados de pitón. Son, bueno, espectaculares. Me encantan. Es que me quedaba sin batería y bueno, ya estamos saliendo. Y nada, lo que os comentaba, que al final no me los he comprado, pero como voy a estar más días, pues me lo voy a pensar a ver qué hago. Porque tengo dudas, porque a ver, también es un desembolso de dinero importante, pero la verdad es que me ha dicho el chico que por compras superiores, creo que son 800 euros, te hacen un 10% adicional. Entonces está muy bien y no sé, no sé qué hacer. A ver, tampoco he contado ahora con comprarme otro bolso y otros zapatos. Los zapatos de Ferragamo sí porque ya los tenía fichados, pero el bolso no. Entonces tengo mis dudas, ya me diréis qué haréis vosotras, porque la verdad es que son preciosas y me encantan. Así que nada, bueno, ya para el coche y a cenar y demás, porque la verdad es que estoy agotada. Y mañana, bueno, mañana toca Yolán Cris, así que muy emocionada por el desfile. Va a ser por la tarde y por la mañana haremos algún plan, aunque aún no tenemos nada previsto ni preparado. Así que os llevaré conmigo, pero es sorpresa porque no lo sé ni yo dónde vamos a ir. Así que nada, un besito y buenas noches. Chicas, buenos días, ¿qué tal estáis? Nada, hoy estamos aquí en búsqueda de un museo porque queríamos hacer algún plan así, en plan cultural y de hecho os debo decir que la primera hazaña del día ha sido fallida porque hemos ido al Museo Sorolla y había una cola que no os lo podéis imaginar. O sea, era una cola como, no sé, como de dos manzanas, muy bestia. Y no podíamos comprar la entrada, no nos permitían comprar porque nosotros queríamos ir pagando, que no era porque hoy es gratis los museos porque es sábado, pero ni pagando. Era imposible y entonces pues nada, mi gozo en un pozo porque me hacía ilusión ver la colección. Pero bueno, probaremos suerte quizás a ver si mañana podemos ir, a ver si no hay tanta gente, quizás vamos antes y no encontramos esa cola. Pero hoy ya os digo que era imposible. Así que estamos ahora aquí en la zona de, me parece que este es el barrio de Salamanca, estamos aquí al lado de la embajada de Eslovenia, me parece. Si alguna les suena que sea de Madrid, pues ya se ubicará. Y nada, a ver si encontramos otro museo que ahora no me acuerdo del nombre del museo, que es como una especie de palacio muy bonito, luego os digo dónde es porque no me acuerdo bien. Quizás Román se acuerde, esperad, se lo voy a preguntar. A ver Román, dinos, ¿cómo se llama el museo al que vamos a ir? Galdiano, Museo Galdiano. Galdiano, pues eso, al Museo Galdiano vamos a ir, que a mí no me salía el nombre. Y veremos a ver si tenemos suerte y ahí sí que nos dejan entrar, aunque sea pagando entrada. Y nada, sí que hoy de aventuras, pero bueno, muy contenta. También estoy muy cansada, os tengo que decir, porque ayer fue agotador. O sea, es que ayer entré el desfile por la mañana, luego por la tarde que estuvimos en las Rozas Village. Después por la noche una cena, bueno, locura total. Y hoy sí que hemos dormido, hemos descansado, nos hemos levantado tarde. También por eso hemos encontrado esa cola impresionante. Y nada, ahora a ver este museo, a ver si lo encontramos un poquito mejor y podemos entrar y demás. Y después, pues ya arreglarme y todo, porque esta tarde tengo desfile. A las cinco y media es el desfile de Yolan Cris, que ya os enseñaré mi look, que creo que os va a encantar. Porque es uno de los looks que más os gustó cuando hicimos el vídeo. Acabamos de salir. de la exposición temporal que hay por aquí, que es en honor a Pedro del Hierro, que de hecho la había anunciada, pero no sabía que la hacían en este museo, así que primero hemos ido a ver esto. Y ahora estamos aquí por los jardines, que mirad qué bonito. Y ahora pues ya vamos a entrar en el museo. Y os tengo que contar con el tema de Pedro del Hierro, porque ha habido un poquito de polémica. Ya que, ¿os acordáis que os dije que quería ir al desfile, que no me habían invitado, tal? Bueno, pues desde aquí, antes que nada quiero dar las gracias a una seguidora, que me mandó un email cuando vio el vídeo. Y me mandó su entrada, porque ella la habían invitado al desfile. Y me dijo, mira, me han invitado tal, yo estoy fuera de viaje, te cedo mi entrada, si quieres, para que vayas. Así que súper mona, desde aquí mil gracias. Lidia, que haremos esto calla mía. Y bueno, la cosa es que llamé a información, porque no ponía dónde era el desfile. Y entonces me dijeron, que bueno, me empezaron como a poner pegas. Me decían, no, es que aquí no se puede, que tal, que tienes que llamar a otro sitio. Que bueno, me empezaron a dar como pegas, pegas, pegas. Y al final resulta que no me dejaban ir. Entonces, a la hora o así, que ya era como más o menos la hora del desfile, nos llega un correo electrónico a Román y otro a mí, conforme nosotros somos clientes habituales de Pedro del Hierro y hemos comprado bastantes cosas, con una entrada, igual que la que me había mandado esta seguidora, que era a lo que era el desfile, y luego a esta exposición temporal que hay, en homenaje a Pedro del Hierro. Entonces, os cuento. Yo no quiero meterme con Pedro del Hierro porque me gusta mucho y compro ropa con ellos y demás y soy clienta fiel. Pero ese tema de las entradas ha sido un fiasco absoluto y en realidad a mí me parece que ha sido publicidad engaños. Así que desde aquí lo tenía que decir, porque estoy convencida de que alguna se habrá encontrado también con este problema y alguna que sea de Madrid, quizás os llegó este correo y era totalmente engañoso, porque en el correo ponía aquí tienes tu entrada al desfile y a la presentación esta y no sé qué, mentira. O sea, esta presentación que te pone entrada es gratuita para todo el mundo, no necesitas ese email de Pedro del Hierro para entrar, puede entrar cualquiera que no sea cliente de Pedro del Hierro, puede entrar todo el mundo. Y luego el desfile no podías entrar. O sea, el desfile era con invitación personal, que te mandaban pues como una invitación a tu casa y demás, pues a todas las influencias y demás, por eso estuvo Isabel Breisler, María Pombo y demás. Iban con su invitación personal. O sea, que ese email que ponía te invitamos al desfile no es verdad. O sea, te invitaban a verlo online, a seguirlo en redes sociales, pero no te invitaban al desfile en realidad. Así que desde aquí tengo que decir que el equipo de marketing de Pedro del Hierro, muy mal por vuestra parte, porque es publicidad engañosa, eso no se debe hacer, tendríais que haberlo especificado. Así que quería hacer mi pequeño apunte sobre este tema porque en realidad creo que no está bien hecho. Y yo personalmente si llevara las redes no mandaría ese tipo de emails porque generan confusión y estoy convencida que no fui la única que tuvo que llamar a preguntar información o quizás hubo gente que fue a la puerta del desfile y se vio que no podía entrar. Así que nada, desde aquí solo este pequeño apunte que quería explicarlo porque no me pareció demasiado bien que lo hicieran de esta manera. Y nada, y ahora ya vamos a pasar a cosas más bonitas como es ver el museo, que ya nos dirigimos hacia allá. Está por aquí, además el edificio es, bueno mirad, qué maravilla, a ver si lo veis. Bueno, espectacular, así que vamos allá. Pues ya hemos salido del museo, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Es espectacular, o sea, francamente alucino que pudiera haber gente con esa capacidad económica porque esto era un señor que tenía negocios, un empresario, era mecenas, o sea, alucina. De hecho ha sido bastante curioso porque había en algunos cuadros que ponía este cuadro quiso comprarlo el Museo del Prado y no tenía suficiente dinero y va y lo compra él. O sea, imaginad el capital que tenía este señor. Pero bueno, es que mirad la casa, qué espectacular. Y bueno, toda de cositas, de vajillas, de detalles, de cosas de oro, de escritorios, de cuadros, bueno. Muy, muy chulo. La verdad es que nos ha gustado mucho. Y ahora ya pues de recogida ya vamos para casa y a comer y por la tarde desfile. La verdad es que nos ha gustado mucho. La verdad es que nos ha gustado mucho. Es decir, que la colección me ha gustado mucho. Tenía como una reminiscencia muy fuerte a los años 60. Entonces era un poquito así del estilo de la de Chloe Zimmerman de esta temporada pasada de otoño. Pues era un poquito ese estilo, muchas gasas, muchas linas, otros acampanados, flores, mucho denim, flejos. A ver, estaba muy bien, era muy bonita, muy elegante. Y era como así como muy etérea, las modelos las veía preciosas. Pero os tengo que decir, como punto negativo, que la música era, bueno, si se la puede llamar música, porque era como ruido de metales. Yo creo que eran unas máquinas como unos telares que se escuchaba como el ruido metálico del telar. Y las modelos andaban como muy rápidas al ritmo de ese ruido. Entonces era, sin más no, disruptivo. Y a mí personalmente me distraía de lo que era la pasarela. Y en ese sentido me ha sabido mal porque creo que con otro tipo de música o de audio, no sé si es que estaba quedas muy fuerte la música o qué. Bueno, la música, el ruido, pero era como molesto. Pero bueno, independientemente de ello, la colección maravillosa, me ha gustado muchísimo. Y me siento muy afortunada de haber podido asistir. ¿Qué más os tengo que decir? Y bueno, os tengo que contar una anécdota divertida, porque he llegado a por donde tenía yo mi acreditación, tal, me siento en mi sitio. Y en estas que por detrás me dicen, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y yo me he quedado así un poco alucinada y digo, ¿cómo que si soy yo? Y me giro y resulta que era una chica que es seguidora y dice, no, es que yo te sigo en YouTube, tal, que me gustas mucho. Y entonces ha sido súper divertida porque nos hemos conocido, ha sido súper maja, súper amada, encantadora. Y la he invitado a que se sentara conmigo porque estaba más atrás. Nos hemos puesto juntas, hemos estado durante el despido juntas, pues comentando las cosas y demás. Y me ha encantado, con lo cual, pues muy feliz por encontrarme a una de vosotras por aquí. Y deseando conoceros a más de vosotras, a ver si durante estos días os conozco a más de vosotras. Y nos encontramos por aquí en la Fashion Week, que me haría mucha gracia. Así que nada, os dejo ya y os mando un beso. ¡Buenas noches! ¿Qué tal estáis? Pues nada, os cuento lo que nos ha pasado hace un rato. Resulta, bueno, que hemos ido al desfile de Yolan Cris. Nos hemos encantado ahí porque tenía también acceso a la Kissing Room y, bueno, he estado allí y tal. Y se nos ha hecho súper tarde. Entonces, teníamos entradas para el teatro a las 8. Y entre irnos otra vez a cambiar de ropa, ir al teatro, tal, el tráfico que hay aquí, metes en el centro. Pero, bueno, que hemos llegado tarde, no hemos podido entrar. Así que nos hemos venido por aquí a tomar algo. Estamos aquí en la Puerta de Alcalá, que está por ahí, porque ahora se ve así de lado. Pero estamos aquí en la Puerta de Alcalá. Y nada, nos hemos tomado algo. Y bueno, ha sido un poco fiasco, pero bueno, con lo bonito que es Madrid, pues tampoco importa. Porque es maravilloso. Y nada, ya que estoy, os voy a enseñar el look que me había puesto. Que no se ve muy bien, pero bueno, os lo enseño así desde aquí. Mirad, me he puesto la... así. La blusita esta de Ritz Raddy, que os enseñé, que era tan chula. Os he puesto la blusita, que para la noche está muy bien, porque tiene brilli brilli. Luego llevo el blusito este, Valentino. Llevo los jeans de Mango, el cinturón de Loeve y los botines de Saint Laurent. Y nada, voy cómoda porque no me quería poner estilitos, porque como íbamos a andar. Y no sabíamos dónde íbamos a dejar el coche, dónde íbamos a aparcar ni nada. Digo, no voy a ir con estilitos porque puede morir en el intento. Así que voy con poquito tapón, llevo tres deditos. Así que nada, estas son las aventuras de Madrid. Mañana es domingo, mañana no tenemos desfines, con lo cual, pues bueno, voy a descansar un poquito. Vamos a hacer cosas nosotros a nuestro aire. Hemos quedado con unos amigos de aquí para verles, que además han tenido un bebé. Y vamos a conocer al bebé y demás. Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos planes a la mañana? Sobre la marcha, ¿no? Vamos a ir musical, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Tenemos entradas para ver el Rey León. Creo que vamos a ser los últimos españoles que veamos el Rey León a este paso, porque creo que lo habéis visto ya toda España. Pero bueno, así que iremos a ver el Rey León. Y no sé si antes del Rey León nos da tiempo de hacer alguna cosa y vamos a ver algo. Porque también queríamos ir a ver el Museo Sorolla. A ver si nos daba tiempo mañana. Pero bueno, muchas cosas queremos hacer. La verdad es que estamos haciendo una agenda muy, muy completa estos días. Pero bueno, contentos y aprovechando los días de aquí en esta ciudad tan maravillosa como es Madrid, que me encanta. Y ya que estoy aprovecho para mandaros un besito enorme a todas las madrileñas que me seguís, que os adore y que muchas me estáis escribiendo por Instagram, que me estáis viendo por aquí. Y nada, deciros que adoro esta ciudad que es preciosa. Y nada, deciros que adoro esta ciudad. El Rey León, la verdad es que nos ha encantado. Ha sido preciosa. Y ha sido un poquito como volver a la infancia. De hecho, me acordaba de algunas de las letras de las canciones. Así que creo que cuando vuelvo a Barcelona lo que voy a hacer es que voy a hacer una maratón de películas de yo y de mi infancia. Y las voy a ver. Y nada, sobre el libro os lo enseño rápidamente. Voy a tener experiencias de hacerlas que la de mi madre. Este mono de sede, que es precioso, que es de ser mejor. Luego yo voy a ver que estás en Dallos, del Derecho. Y yo, Blas, en Derecho. Y nada, deciros que estoy muy contenta que ya queda nada para volver a casa y me da pena. Pero bueno, también tengo ganas de volver a Veraneca y demás. Así que nada, pues ya cuenta atrás porque mañana es el último desfile y ya volvemos para Barcelona. Pero la verdad es que nos estamos pasando de mal. Buenos días ya. Último día de Madrid y de desfiles. Nada, estoy ahora en las puertas del Within Center. No sé si lo veis, está por aquí. Y ya preparada para ir al último desfile. Que va a ser muy emocionante porque es un desfile que está inspirado en Grace Kelly. Así que me he puesto un poquito de inspiración Grace Kelly. Luego os enseñaré mejor el look, pero bueno, como veis el set de tres piezas de Goelia. Llevo los estiletos de Cristian Lobután. Y luego llevo el DVD, que ahora lo llevo cruzadito porque como estoy por aquí dando vueltas, prefiero llevarlo así. Y me he hecho el peinado, bueno, corriendo en el coche, que no os lo podéis imaginar. O sea, fatal. Hemos tenido una experiencia horrorosa ahora de salida porque estábamos en un Airbnb y ha habido un problema con el tema del check-out. Ha venido la señora de la limpieza antes de tiempo, no teníamos las maletas preparadas, he tenido que salir a presa corriendo, maquillarme corriendo, me he tenido que vestir en el coche. Bueno, no lo queráis saber. O sea, fatal. Estoy con un estrés y una ansiedad horrorosa. Pero bueno, el caso es que ya estamos aquí y estoy muy emocionada y además os tengo que dar una sorpresita porque a este desfile voy a ir con una amiga y compañera que me hace mucha ilusión que veáis que muchas de vosotras la seguís ya. Es una compi de YouTube maravillosa que ahora os voy a explicar quién es, pero aún no os lo cuento. Os lo cuento cuando esté con él. Chicas, ya estoy aquí con mi amiga y compañera, sorpresa, que os va a encantar, os va a encantar, vais a alucinar. Y es... ¡Surprise! ¡Mal Gallardo! ¡Uh! ¿Qué tal, chicas? Pues nada, aquí con Lidia, que vamos a entrar ahora al desfile de Rafael Urquizar. Bueno, ya ella os habrá contado seguro. Ah, no, no nos había contado mucho. Ah, pues igual se me ha estafado en algo. Pero no, mira que ahora sí que hay la porra de la gente. Estamos ahí. Sí. Y nada, ahora vamos al desfile. Eso. Mirad qué guapa que va Mar. Bueno. Maravillosa. O sea, parece Jackie Onassis. Sí, sí, sí. Jackie Onassis, total. Sí, sí. Y nada, y ahora aquí pues ya a ver qué propuesta nos trae para esta temporada, que además está inspirada en Grace Kelly. Por eso vamos así como más vintage, vestidas, una en blanca y otra en melónia breve, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada, muy contentas. Así que nada, os vamos informando. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una que era así como más. Ay, pues ahora lo íbamos a abrir. Estamos grabando. ¡Ay, perdí! Hasta ahora. Nada, era de la organización, que justo os comentábamos que ha tenido un detallito con nosotras. Sí. Y nos ha tragado un pañuelito. Así que vamos a hacer un unboxing en directo. Exacto. A ver qué tal. No sabemos si son iguales o son distintos. no sabemos ni cómo son a ver qué tal tiene detallazo por eso bueno, en azul en azul además colores son iguales mira qué bonito además mira, tienen las aguas qué precioso y además nos ha dicho que estaba pintado por el diseñador el estampado está pintado por él qué maravilla tendremos que hacer un vídeo de guías deluxe con un pañuelo de seda así que nada bueno, desde aquí se nos ven la organización muchísimas gracias Rafael Urquizar por invitarnos, por contar con nosotras y por este todallito que ha sido precioso eso es chicas, nada, que ya he acabado el desfile me he venido de mar porque ya volvemos a Barcelona y ha sido un placer la verdad que me ha encantado conocerte en persona a mí también es bellísima y os tengo que decir que es aún más simpática y más guapa en persona o sea, ahí lo dejo muchas gracias por todo mil gracias a ti por invitarme al desfile y ha sido un ratito súper especial bueno, para mí también le he dicho a Lidia que cuando vuelvan aquí a Madrid tenemos que quedar otro día y ya quedamos tranquilamente con los maridos nos vamos a cenar, a comer y ya os enseñaremos eso, eso queda dicho queda dicho, queda grabado pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí la semana de la moda de Madrid espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido sentir esa emoción que yo también sentía al verme allí porque para mí ha sido francamente un sueño estar allí me sentía como una niña el día de Navidad la verdad es que ha sido fantástico y no sé, sentir la emoción del momento cuando empieza el desfile cuando salen los diseños maravillosos bueno, es que era todo que es que no tengo palabras para explicaros lo que sentía ha sido fabuloso y me siento muy agradecida a los diseñadores que me han invitado a los desfiles porque para mí ha sido un sueño hecho realidad francamente así que nada, dicho esto quería deciros que si bien yo me he sentido muy afortunada por poder estar allí quería traeros un pedacito de la Fashion Week a vosotras con lo cual lo que voy a hacer hoy es hacer un súper sorteo en el que os voy a regalar el pañuelo que nos regaló Rafael Urquiza a Marc Gallardo y a mí pues bueno, pues os voy a regalar mi pañuelo que es este que tengo por aquí que es maravilloso que os lo voy a enseñar ahora con luz para que lo veáis bien porque en el desfile había poquita luz y no se veía muy bien pero bueno, es una pasada el pañuelo mirad, qué maravilloso es este pañuelo de un azul que es, bueno, sensacional además es muy tendencia este color, esta temporada veis, es así como con agua, es como acuarela está pintado por el diseñador además y está hecho a mano mirad, el detalle es de seda veis los pespuntes está hecho a mano o sea, alucina y aquí, a ver dónde está la etiqueta de Rafael Urquiza veis y bueno, creo que es un súper regalo y la verdad es que me hace mucha ilusión que alguna de vosotras pueda tener el pañuelo y hacerse looks fantásticos para esta temporada porque bueno, esto queda de maravilla y es una manera de elevar tus looks y verte súper guapa y arreglada así que nada este va a ser el regalito que os voy a hacer y para participar pues muy fácil las bases del concurso solo tenéis que seguirme darle like al vídeo y comentar en los tres últimos vídeos y en este ¿vale? y luego también pues compartir el vídeo con vuestras amigas para que también puedan ver la Fashion Week de primera mano así que nada desde aquí deciros que os deseo mucha suerte a todas que nada que espero que a quien le llegue el pañuelo pues que lo disfrute muchísimo creo que es un regalo muy especial porque creo que tener algo de un diseñador pues siempre es algo maravilloso y para mí pues es importante poder compartir con vosotras lo especial que ha sido esta semana y creo que esta manera pues es la mejor forma de hacerlo así que nada dicho esto espero que os haya gustado el vídeo lo voy a dejar aquí ya mil perdones por el tema del audio pero en los momentos en los que había mucha gente pues no se podía arreglar de otra manera y nada espero que os haya gustado de ver mucho el vídeo así que nada dadme un like enorme si os ha gustado os mando un besito enorme y nada que muchas gracias por verme por vuestro cariño por todo el amor que me dais siempre y deciros que os quiero muchísimo y nada y nada y nada y nada Gracias.